Quiero que estés muy atento porque si hay una cuenta de YouTube que te responde prometiéndote un negocio que te cambiará la vida o que te pongas en contacto con esa persona a través de Telegram o de WhatsApp, tienes que saber que no soy yo, simplemente utilizan mi imagen de perfil y utilizan un canal diferente para estafar a la gente. Yo solamente te voy a responder con mi cuenta oficial que es Dalot y que está verificada. Si cualquier otra cuenta que se haga pasar por mí te responde prometiéndote algo de esto, te recomiendo que denuncies la cuenta ya que solo responderé con mi cuenta oficial. ¿Eres de las personas que quieres ganar un poquito de dinero extra al mes? No estamos hablando ni de generar un sueldo ni de ganar miles de euros, estamos hablando de una pequeña cantidad. ¿Qué te servirá para ahorrar dinero, comprarte algún capricho, invitar a los amigos a tomar algo? Pues en el vídeo de hoy te voy a traer una aplicación que la verdad que paga y es una aplicación bastante seria ya que tiene muchas aplicaciones de cómo ganar dinero y todas están muy bien valoradas. Estamos hablando de que tienen valoraciones entre 4,8 y 4,9 estrellas sobre 5. Comentarios super positivo. Y estamos hablando de los desarrolladores de Givi. Givi es una empresa que se dedica a hacer aplicaciones para ganar dinero. Hemos traído unas cuantas en este canal y cada 2x3 me notifica el móvil que alguien de vosotros ha retirado dinero. No estamos hablando de que esa persona ha retirado 20 euros, estamos hablando de que esa persona a lo mejor ha retirado un dólar, un dólar y medio o un poquito menos. Pero es un pequeño dinero extra que te puede venir super bien y además de una manera super sencilla. Pues en el vídeo de hoy vamos a traer una nueva aplicación que ha sacado Givi y que está bastante bien ya que es muy fácil de utilizar y tiene mínimos de retiro que son bajísimos. Estamos hablando de 0,19 centavos como mínimo. Pero para poder revisar esta aplicación vamos a tener que pasar al móvil, ver qué aplicación es, ver cómo funciona y por eso te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para que sepas paso a paso que tienes que hacer. Muy bien chicos, una vez que estamos en el móvil quiero que veáis que tenemos ya en pantalla la aplicación que vamos a utilizar que vas a encontrar un enlace directo en la descripción de este mismo vídeo. Si por un casual bajas a la descripción y no ves ningún enlace lo habré dejado en el comentario fijado. Lo único que vamos a tener que hacer es descargar la aplicación y una vez que la instalamos la vamos a abrir por primera vez. No te preocupes que es una aplicación segura ya que se encuentra dentro del Play Store. La aplicación que vamos a utilizar es esta de aquí y quiero que la reviséis en el Play Store ya que tiene más de 100.000 descargas y tiene 4,6 de reseñas que es una locura. Tiene 12.000 reseñas y 4,6 sobre 5 estrellas. Pues simplemente baja, investiga, lee los comentarios para que veas que es una aplicación bastante segura, bastante fiable y que paga de verdad. Nosotros vamos a abrir la aplicación por primera vez y lo primero que nos van a preguntar es en qué idioma queremos que esté la aplicación. En este caso vamos a seleccionar el español, le vamos a dar a guardar y en el siguiente apartado a nosotros nos van a pedir que iniciemos sesión. Bueno, a mí no me lo va a pedir porque yo ya he iniciado sesión, pero vas a poder iniciar sesión con una cuenta de Facebook o con una cuenta de Google. Es tan sencillo como seleccionarlo e iniciar sesión. Una vez que inicias sesión ya estarías en esta pantallita de aquí y te voy a explicar qué vamos a tener que hacer. Tendremos un montón de rifas de 1.000€, de 100€, 50€ e incluso más bajitas de 0,25 centavos. Luego tendríamos unas rifas bastante mayores, de mejor calidad, donde tienes muchísimas más posibilidades de que te toque dinero. Yo te recomiendo que en caso de hacer alguna rifa utilices este apartado. Pero bueno, te voy a explicar qué vas a tener que hacer. Pero lo más importante es que para saber si esta aplicación nos merece la pena, vamos a ver qué métodos de pago tiene. Para ello yo voy a ir a mi perfil, vamos a ir a retirar y dentro de la parte de retirar tendremos aquí todas las opciones. Podremos retirar dinero con Payeer, con Airtm, Coinbase, Perfect Money, Ad Cash, Amazon Paypal, Litecoin y Binance. Quiero que veáis que por ejemplo en Paypal el mínimo es de 1,04 dólares, pero en Payeer es de 0,19 centavos. O sea, es muy bajito y lo vas a conseguir de una forma muy rápida. Nos van a decir que 10.000 monedas equivalen a 0,01 centavos. Es fácil de conseguir las monedas, está claro que como cualquier aplicación de ganar dinero, la manera más fácil es tener referidos. Pero no te preocupes porque vas a poder ganar una buena cantidad de monedas sin necesidad de referidos. Para ello vamos a volver al menú principal que es este de aquí y creo que veáis que tendremos arriba del todo un regalito. O sea, el logotipo como de un regalo. Este regalito de aquí va a ser un anuncio. Que nosotros visualizaremos un anuncio simplemente para conseguir unos tickets que posteriormente los vamos a utilizar para estas rifas que tenemos en pantalla. Vamos a pinchar en el regalito, vamos a esperar a que nos cargue el anuncio, vamos a darle al reloj. Anda también que menudos anuncios ponen aquí, le voy a tener que censurar. O sea que vamos a esperar a que termine el anuncio y a ver cuánto conseguimos. Muy bien, una vez pasado el anuncio nos han dicho que hemos ganado 9.838 monedas. ¿Recuerdas que 10.000 monedas eran 0.01 centavo? Pues fíjate las monedas que hemos ganado en un momentito. Si ahora mismo vamos a nuestro perfil y vamos a retirar veremos que ya tenemos 19.000 monedas. Que está bastante bien, ya tenemos más de un centavo simplemente por visualizar un anuncio. Lo mejor de todo es que si volvemos hacia atrás el regalito que teníamos en pantalla nos va a volver a salir. O sea, si salimos de la aplicación y volvemos a entrar nos va a volver a salir o cada cierto tiempo nos vuelva a salir podríamos volver a hacerlo. Pero bien, ¿qué más maneras tenemos para poder conseguir esas monedas que es participando dentro de estos sorteos que tenemos aquí? ¿Cómo participaríamos nosotros? Pues vamos a ir a este de 0.25, vamos a darle a unirse y arriba del todo tenemos 8 boletos. Pues simplemente pondríamos 8 y le vamos a dar a unirse. Automáticamente nos va a salir un anuncio y ya estaríamos participando. Una vez pasado el anuncio simplemente tendríamos que esperar. El premio gordo sería el dinero, pero si no te toca el dinero te van a tocar monedas. Lo mismo pasaría en el segundo apartado. Tendríamos que conseguir unos tickets especiales para poder participar en estos sorteos de aquí que te van a dar incluso más moneda. Pero ¿cómo conseguimos todos estos boletos? En el apartado del medio en rascar. Nosotros podremos rascar la pantalla y nos van a decir lo que ganamos. Podríamos quedarnos con estas dos entradas e incluso podríamos ver un vídeo, o sea, un anuncio para poder rascar de nuevo y poder conseguir más boletos o más tickets. Muy bien, una vez pasado el anuncio podríamos volver a rascar y quiero que veáis que arriba nos pone 20 de 20, que son los intentos que tenemos para rascar. Tendríamos para rascar 20 veces, pero no te preocupes que esto se va a ir recargando. Abajo tenemos una cuenta, en este caso de 14 minutos y cada 14 minutos nos van a dar un rasca nuevo y podríamos seguir haciéndolo. Siempre y cuando veamos un vídeo nos van a seguir dando rascas a mayores. De vez en cuando sí que nos saltaría algún anuncio que no pasaría nada. Una vez hecho esto, pues simplemente participaríamos en todos los sorteos que tenemos aquí para ganar monedas, para ganar tickets, para ganar dinero directo. Y estate muy atento que cada vez que salga el regalito arriba del todo vas a conseguir muchos puntos. Vamos a volver a pincharle para conseguir a ver cuántas monedas nos dan. Muy bien, una vez pasado el anuncio vamos a esperar a que nos cargue y nos han dado 5.942 monedas. Ya tendríamos para el retiro mínimo, vamos a ir al apartado de perfil, simplemente pinchando en nuestra imagen de perfil vamos a ir a retirar y simplemente para retirar las cosas vamos a poner nuestros datos. En caso de Payr vamos a poner nuestro número de cuenta y la cantidad y por ejemplo en caso de Paypal vamos a poner nuestro correo de Paypal y la cantidad que queremos retirar. Recuerda lo que te he dicho al principio del vídeo, que esto no te va a hacer millonario ni vas a ganar miles de euros, es un pequeño dinero extra que te puede venir muy bien y que bueno que te puede servir para cualquier cosa. Imagínate que juegues al Cosmobile y quieres comprarte el pase de batalla, pues con esto podrías acumular un poquito de dinero para comprar ese pase de batalla o simplemente irlo ahorrando y al cabo del tiempo encontrarte con un buen dinero. Pero todo depende de ti. Chicos y chicas si queréis que traiga más métodos de cómo ganar dinero o que sea en pequeñas cantidades solamente me lo tenéis que pedir y simplemente te pediría que dejaras un like en este vídeo, te suscribiras si no lo estás y que lo compartieras con un amigo que le interese este tipo de aplicaciones. Chicos y chicas muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chau.